amigas información exclusiva del update 5 de anime warro simulator amigos información que no salió en ningún lado dale like suscribirte activa la campanita amigos de este vídeo para que traigamos mucho más porque seguramente va a venir más información y empezamos amigos como saben se viene lo que es los datos el sábado amigos amigos ahora de siempre sé lo que es los datos 5 si actualmente ahora tenemos lo que es los datos 4 recordemos seguirme en twitch amigos síganme en tweets que ahí hacemos directo carriamos y más bueno vemos ahora ustedes más de carrer a mí pero seguidme en tweets que estamos fulpicados importante hemos subido un vídeo ayer de cómo conseguir robux fácilmente en la aplicación de fresco amigos vayan hay un link en la descripción donde vos si entras te dan 25 diamantes y demás así que anda para allá y hoy había luego atraer información exclusiva acerca de la siguiente update si damos un segundo que tenemos para reclamar lo que es suerte en giros ahora vamos a usar y cuatro horas para probar damos un segundo cuánto me falta para auto clicker 10 horas pero cuántas horas sé que estoy jugando acá cuánto había cuánto ahora tengo para reclamar esto 10% más de daño bueno 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 hemos conseguido buenos giros bien estamos habíamos intentado matar acá hemos conseguido otro rango más abuelo la shiny bueno 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 casi rango máximo entonces tenemos amigos información acerca de la siguiente update me falta para pasar de isla eso amigos después lo vamos a hacer pero para vamos a ver antes de dar la información porque vamos a analizar la información nueva porque se viene a ver algo como si fuera una incubador ahora amigos algo parecido a las 5 ahora les explico amigos miren a ver a ver si me puedo conseguir vamos con este sí a no para lo que podría hacer me podría gastar todas las monedas estas a ver si sale algún personaje bueno no es buena idea sabe porque si me sale un legendario le conseguiría un pasión sí a ver vamos a abrir a ver que se acercate al huevo pero amigos y el a también está lejos vamos así abrió de una amigos bueno mientras abrimos los huevos les muestran información exclusiva no sé de ningún lado el empleador maxi te lo trae escucha bien amigos como pueden ver acá tenemos lo que es la información dice chamber ojo amigo porque esto es nuevo esto va a salir seguramente la update que viene como podemos ver sorcerer ojo a dios ahí de sorcerer vamos a ver como un mapa eso después vamos a analizar pero a ver vamos a realizar lo que es el chamber chamber amigos es como si fuera bueno en línea fighters había incubadoras años acuerdos que cuando jugamos salir de fighters había incubadoras las incubadoras lo que pasaba es que nosotros poníamos un personaje y a medida que pasaba el tiempo lo íbamos subiendo de nivel si era para poder conseguir nivel porque el año fighter era bastante complicado para los free to play como soy yo a dios actualmente somos free to play amigos emperador maxi es free to play exactamente como estás escuchando no tiene game pass ya lo vamos a tener algún momento damos un segundo tengo a no perdón hay pico amigos se puede conseguir un épico bien es mejor un poquito a lo bueno es el segundo mejor igual pero está bien bien entonces como veníamos diciendo amigos en el fighter digamos lo que son las 5 horas ahora acá dice put water in the chamber para levelear lo que sea elegí el personaje acá vamos a seleccionar lo que es nuestro héroe si amigos ya sea pepito cualquiera si estamos usando que lo vamos a subir de nivel acá asume poco de nivel cualquier años vamos a poder elegir a cualquiera dice usted va a conseguir 10 experiencias por hora 10 de experiencia por hora el principio si el nivel 55 del chamber esto se va subiendo a nivel como se acuerdan los que nadie en el de fighters teníamos link ahora y nosotros las podíamos también mejorar con las monedas con leyendo se acuerdan que mientras más nivel más alto más rápido y vamos a conseguir experiencia subía ponerle el año fighter agarramos licuadora poníamos un nivel 1 y automáticamente nivel 155 porque lo teníamos leveleado bueno acá más o no hacer lo mismo dice upgrade un café un café un café en los subís al nivel 56 57 pim pum pam mientras más niveles más caro va a ser sí y a start ahora día de experiencia de 25 10 experiencias por hora si yo quiero subir vamos a ver para no creo que sea ese el precio no pero ponele quiero subir a ver damos un segundo seleccionar la prueba de 10 de peso por hora acá tengo 10 seleccionados y son 9000 no sé para mí igual debería capaques al subirlo de nivel aumenta mucho más la experiencia ahora que estamos viendo lo que es una imagen si digamos posiblemente sea sea esto a ver igual 55 seguramente después sea mucho más bueno amigos esto lo que va a estar viniendo la siguiente actualización un plate 5 el chamber si va a ser un incubo ahora si va a ser un incubo ahora prácticamente igual que alian fighters después bueno cuando salga más información obviamente la estaremos subiendo igual recordamos dale like suscríbete porque obviamente vamos a recibir más información y inventando menos nos vamos a abrir un poquito de huevos acá a ver si sale raro a ver si hay algún personaje bueno me gustaría llegar amigos a la ronda 100 para poder abrir no hubo más pin pum pam damos uno tengo algo para reclamar acá a ver la función a cinco guerreros más inventario más velocidad los 50 bien excelente igual estamos medio medio lento y bueno seguime en tweets porque hoy no hayas ustedes me van a ayudar amigos hoy ustedes me van a ayudar a conseguir la ronda 25 todo así que seguime en tweets amigos y recordemos subió un vídeo de cómo conseguir robux si vayan a verlo no sólo bajar tirando un buen rato a ver si hay algo bueno hemos llenado la mochila damos un segundo que bueno me trajeron algunos épicos vamos a ver alguno bueno bueno me tocó uno con mucho nivel es alguno más a ver a ver no nada bien vamos a dar un poquito de comer ahí no sube nada todavía pero bueno no no me toca pasar también hubo bueno abrimos de a un personaje amigos abrimos de a uno se complica pero bueno si no consigo el de vos si abro más otra vez la mochila llena no consiguen legendes le conseguimos al mejor personaje le tiramos pasivas a ver si sale algo bueno el tema bien bueno me falta suerte épico me falta suerte me falta comprarme lo que me falta todo pero bueno para el fin de semana vamos a tener nivel máximo todo va espero no sé si el máximo todo pero vamos a estar muy picados y amigos acá hemos abierto un par más a ver si me tocó no es puro puros épicos a los puros épicos así que bueno para vamos a darle de comer acá que es un nivel más 33 hace ya 2k que me vuelve mejoró un poquito más se ve a 230 d como es de pc vamos a abrir a ver si lo hemos conseguido algún algún persona alguna pasiva god speed a ver estron 3 estron 2 me vendría muy muy bien esto en tres obviamente que sí y lo demás a ver si no bueno para estron 1 damos un segundo a ver acá porque me gustaría conseguir la pasiva cada uno hay esquelet 1 no no malísimo malísimo amigos malardo amigos seguime en twitch y si como que no papá como que no papá como que no crack tengo más suerte acá que en la cuenta principales son bien así hemos 252 bueno repito me falta y ya se llama la ronda 100 y demás va a matar mucho más pero no recién hace a ver hace cuántas horas que estoy jugando acá 5 horas amigos sin haber 5 horas en juego el que es que juego acá amigos así que obviamente me falta mucho así que amigos recuerden amigos darle like suscribirte a la campanita seguime en twitch recordar amigos que vamos a tener más filtraciones acerca de lo que es la próxima update 5 ya tenemos lo que es en cubo ahora nada una locura amigo lo que se viene así que nos queremos nos vemos en el siguiente vídeo adiós guapos me voy a quedar matando acá a ver si puedo pasar a la siguiente isla y full picado bien bueno nos queremos adiós guapos